Amigos de Lucha Libre Online, fíjense con quién me encuentro el día de hoy, aquí Tami Clemson y Calisto. Aquí nos encontramos ex Calisto, ahora Samurai del Sol. Aquí bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bueno, bien emocionado. La última vez que estaba aquí andaba como octagon junior. Y pues estoy viendo todo alrededor y memorias, memorias. Y pues los fans, ya estoy yendo los gritos, la emoción, es lo que me encanta. Y pues estoy bien agradecido de todo y pues emocionado. Yendo a mis fans. Yo creo que eso es lo que más motiva un luchador, escuchar al público corear su nombre que ya espera que salga, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, y lo más importante, que por la primera vez los Lucha Dragons, ahora los Latin Dragons. Por la primera vez, y aquí especialmente en Crash, ¿por qué no, verdad? Es lo que quería comentar, ahorita haciendo tu debut en The Crash, ustedes como pareja, tanto Sintadoro como tú, como ahora Samurai del Sol, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes para enfrentarme? Ya he dicho el comentario ahorita que tuvimos la oportunidad con Sintadoro, que quieren el campeonato de parejas. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, pues ¿por qué no, verdad? Queremos todos los campeonatos del mundo. ¿Por qué no? Somos los mejores. Si, pues, yo digo, el que quiere ir contra los Lucha Dragons, pues, estamos listos, estamos preparados. Nosotros tenemos experiencia y, pues, teniendo a Sintadoro a mi lado, pues, ya, ese está loco, pero los dos estamos locos juntos, ¿no? En la dupla, perfecta. Y ahora que bien mencionas los recuerdos, que sabemos que estuviste, pues, tu paso por WWE, también recientemente estuviste tu paso también temporalmente por AEW, ahora en el circuito independiente, ¿cómo ves este beneficio? ¿Cómo lo consideras que sea una diferencia entre ahora estar en el circuito independiente y pertenecer a una empresa tal como WWE o AEW? Bueno, primero, aprendí mucho. Aprendí mucho estando en NXT, WWE y nada más como luchador, me hizo como persona, me hizo mejor. Yo siento que sigo aprendiendo todavía y ahorita hay mucho, mucho talento y mucho joven haciendo cosas espectaculares que nunca ha visto. Como, por ejemplo, el vikingo. El vikingo, otra vez, buen luchadorazo que quiero luchar contra él. Y, igual, fue un honor que me ganó por el campeonato de Triplemania, el AAA, digo. Y, pues, sí, estoy emocionado, queremos ganar todos los títulos y, pues, por la primera vez, los Land Dragons aquí. Estoy bien emocionado, hay muchos recuerdos aquí todavía y quiero ver mis fans, ya quiero, quiero verlos gritar. ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! Eso es lo que, lo que me espera, viendo las sonrisas de los niños. Excelente. Ahí están, amigos, las palabras de Samurái del Sol, Excalibur WWE. Aquí veremos más de él. Tus redes sociales que nos quieres compartir para los fans de Lucha Libre Online. En Twitter me puedes encontrar como AdGloat, que es The Greatest Luchador of All Time. El mejor luchador del mundo. AdGloat. O Samurái del Sol, con Y. Me pueden encontrar en Instagram. Samurái del Sol en Instagram. O pueden seguir mi página de CBD, que es Candela, con K, significa Dando Luz. Esa es mi compañía de CBD que ha trabajado desde tres años. Es lo que me hizo mejor. Me cansé de tomar por Advil y tal, ¿no? Dije, sabes qué, hay que encontrar algo mejor. Y eso es lo que creé, mi proteína de CBD. Y échale, vean mis redes sociales, candela.com, K-A-N-N-D-E-L-A, Candela. Ahí lo tienen, amigos, Samurái del Sol para Lucha Libre Online. Lucha, 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 lucha.